Hola, soy Pulus Power. Hoy es sábado 14 de enero de 2024. Les traigo la apertura por fin de los Lootnates XL de niña. Me costaron $664 pesos, eso hace un poquito, el 16 de julio de 2021. Los compré en Amazon México. Trae 28 pull-ups, lo cual nos da una cantidad de $23.71 pesos mexicanos por pañal. Están hechos en Estados Unidos por Kimberly Clark. Les puedo decir, vamos a abrirlos. Esta es la caja de Amazon. La caja de Amazon viene así, color cartoncito, discreta, sin ilustraciones, sin pintura. Si los compraran en Walmart, Target o alguna otra tienda, una farmacia, estaría azulita. Con la foto del niño o niña moja camas. Pero estas de Amazon vienen bien discretas. Como esta de Jumbi Jams, todas corredidas. Así me llegó de Amazon. Le pusieron la etiqueta a la caja y así la recibí. Me cachan recibiendo mis pañalitos. Vamos rápida con esto. También los pañales de estos. Las bolsas vienen más discretas que las que comparecen. Vamos para atrás. Por cierto, es otro paquete. Ya tiene dueña. Es para Reggie. De Valencia. Estas son para mí. Como les digo, las bolsas, estas que vienen dentro de la caja de escrita de Amazon también. No tienen ilustración con la niña moja camas. Dicen, go get dressed up for bed. Vístete para la cama. Enfilé les habits por la nuit. Está en inglés y francés. Que significa que nunca van a ser vendidos en México, Latinoamérica. Bueno, vamos a brevemente ver el paquete. La detalle que hay aquí. Número uno, nighttime underwear. La ropa interior de noche número uno es verdad. Son las mejores, maldita sea. No hay competencia. ¿Cómo le hacen? Pura calidad. Dice que son XL y le fit sizes 10 to 14 to 20. Dice que le quedan las tallas 14 a 20 en tallas de pantalón para niños de Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que es reciclable la bolsa. Eso no nos interesa. Ahorita. A ver que estoy grabando esto. Vamos a salir de allá. Cuidadosamente. Por un mes. Aquí está el abrejado. Vamos a sacar dos. Ahí están los dos diseños. Este que es como ondulado. Con colorcito morado, azul cielo, rosita, morado. Aquí trae flores. Adelante. Atrás. Vamos a usar el de florecillas para la demostración de nada más que grandes. Es increíble, la verdad. Son los más grandes pull-ups. La calidad, como les digo, es la mejor del mundo. Los drainers son prácticamente similares, pero no hay esta talla XL en Europa todavía. Las cintas laterales. Las cintas laterales. Estos paneles. Súper elásticos. Es la patente de Kimberly Clark. Pampers. Procter & Gamble. Tiene otro tipo de patente. Es mucho peor. Las barreras en las piernas. Les muestro. Tiene dos. Dos que sí sirven. Sí se aprietan, la verdad. Tan solo la primera ya protege bastante. Y una segunda de seguridad. Así que no haya fugas. Que te muevas en la noche. Indicador de humedad. Pareciera que tiene un indicador de humedad. Como que les iban a poner en este cuadrito. Aquí en la de las flores. Este era el mejor. Faltante de florecillas ahí. Como que ahí ya los planes de ponerle un indicador de humedad. No hubo. Después se canceló. El olor. El olor de los panelitos. No huelen casi. No cintas nada. Así es. Conclusiones finales. Es que son los más grandes. Los mejores. No se pueden conseguir en México más que con Amazon México. Están un poquito caros ahorita. Yo no pagaría más de esos. Veinticinco pesos máximo por pañal. Así que setecientos pesos. Por esa caja. De veintiocho. A una cosa. Ya para cuando les estoy haciendo esta reseña. Good Nights actualizó este producto. Y hay una nueva versión. Que tiene la tecnología QuickSorb. Así le llamaron. Absorbe rápido. Hay que buscar que diga ese logo QuickSorb en la caja. Cuando los compran en Walmart Target. O que es muy difícil saberlo en Amazon. Les pueden mandar una cosa vieja. Así que no me confiaría si los compran en línea. Que tenga la tecnología QuickSorb. Sea la versión 2. Eso lo descubrí en Reddit. Me recuerdo el usuario que lo puso. Pero este letrero de Back. Lo tiene un poquito más arriba. Y aparte está un poquito más. Este absorbente. Hasta aquí. Está un poquito más largo. Eso es todo lo que tengo que decirles. Consigan la nueva versión. Que fue hecha en 2023. Y pues ya está vigente en 2024. Gracias por haber visto. Este. Video. Peñaloso. Bye.